Bueno, buenas noches, buenas noches a los medios de comunicación, gracias por estar aquí. Bueno, los hemos convocado porque la Peña de Pescadores ha resuelto hacer un certamen de pesca de costa el día 27 del próximo mes, en el mismo lugar donde hicimos la pesca nocturna. La Comisión Directiva, en reunión, después de debatir, resolvió colocarle el nombre de Certamen de Pesca Variada a Islas Las Palmas, en agradecimiento para este comerciante sanjavirino, que en nuestro comienzo nos dio un apoyo incondicional sin haberlo convocado, sin haberselo pedido. La mayoría de la cuarta parte de los premios que hoy vamos a exhibir aquí habían sobrado, que habían sido donados por él, habían sobrado de la pesca anterior. Y ahora, bueno, colocó todos los premios que ustedes ven acá, y más los que faltan algunos, para este certamen de pesca. El concurso se va a llevar a cabo ese día domingo 27, a partir de las 8 hasta las 14 horas, son 6 horas de pesca variada con devolución por pareja. Este es un concurso igual que el que hicimos nocturno. En realidad son dos concursos en uno, yo le voy a dar los premios y después, bueno, vamos a abrir las preguntas. Premio, la inscripción va a ser de 300 pesos por pareja. Para la categoría mayor, va a haber, para el primer premio, dos ríos completos, dos termos, dos gorras, más mil pesos. Para el segundo, dos ríos completos, dos gorras, más 500 pesos. Para el tercero, dos sillones, dos gorras, más 300 pesos. El cuarto, dos cajas de pesca, más dos linterna. El quinto, dos linterna de cabeza, más dos gorras. Para la dama, mejor clasificada, un ríos completo, como primer premio. Como segundo premio, una reposera para dama. Como tercer premio, un termolar. Para el infantil, mejor clasificado, primer premio, un ríos completo. Segundo, una caja de pesca. Tercero, una linterna. O sea que los infantiles también van a tener tres posibilidades. El cadete, un ríos completo, el primer premio, al cadete mejor clasificado. Al segundo, una caja de pesca. Y al tercero, una linterna. A la pieza mayor, un ríos completo. Y va a haber un incentivo a todo lo que se inscriban, a todas las parejas que se inscriban hasta el día 20 del próximo mes, van a participar del sorteo de una conservadora, más un termo de acero, más una sombrilla, más un termolar. O sea, un combo importantísimo. Quiero agregar que el reglamento va a estar a disposición, pero que se ha agregado de que va a ser una sola caña para los dos pescadores con otra máquina de respuesta. O sea que no va a haber dos cañas. Y, bueno, lo vamos a hacer, vuelvo a reiterar, en el mismo lugar, en la rinconada, en el mismo lugar donde se hizo la pesca nocturna. Quedamos abiertas a las preguntas que ustedes quieran efectuar. ¿Las inscripciones? ¿Dónde se van a realizar? Bueno, las inscripciones en Almería Las Palmas, en FM Ideal, o con cualquier integrante de la comisión. En esos lugares, en Almería Las Palmas, pueden arrimarse cualquiera en horario de comercio e inscribirse ahí. O a través de la página que tiene Peña de Pescadores, que pueden entrar ahí y solicitar la inscripción. El Facebook que tiene Peña de Pescadores, ahí nosotros podemos inscribirlo sin ningún problema. Aunque, vuelvo a ver, le aclaro, aunque el pago lo haga en ese día, no interesa, lo que nosotros queremos tener, como siempre, la cantidad de pareja, para poder saber más o menos el largo de la cancha que vamos a habilitar. ¿Un certamen para mayores y otro para menores? Sí, son dos certámenes, en realidad. A ver, yo puedo participar con mi hijo, los dos participamos en la categoría pareja. Mi hijo participa en la categoría, si es chiquito, infantil, o si es cadete, en la categoría cadete. Si yo participo con una hija, una nieta o con mi señora, ella participa en la categoría mujeres, aparte de participar de la categoría por pareja. Por eso decimos que son dos concursos en uno. El de pareja y el en forma individual. Nosotros podríamos haber hecho un certamen de pesca individual, como veníamos haciendo, pero como tuvimos un lindo éxito, y la gente que vino de afuera y los de acá se fueron muy conformes con este sistema de pareja, después es la estrategia de cada pescador de cada pareja, es decir, bueno, cuánto pesca cada uno. Eso no está en el regalo de esto. No, 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 no. Eso es libre. Nosotros habíamos fijado dos horas y dos horas, pero, a ver, yo creo que esto es una... Si yo participo con mi hijo y, bueno, si yo pesco yo, lo perjudico a él. Y si él perjudica, me perjudica. Si él pesca todo el tiro, me perjudica a mí. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo. Y pescar, decir, bueno, vos pescás una hora, yo descanso, pescás dos horas. En fin, eso queda convenir. Lo que sí, vuelvo a reiterar, una sola caña por cada pareja. No sé si hay alguien más. ¿El tema de la crisis climática, si no lo ha ayudado a hacer el programa o no se hace así? No, nosotros si llovizna lo vamos a hacer igual. El tema es que haya tormenta que dificulte. Pero si llovizna lo vamos a hacer igual. Y si lo tenemos que suspender, bueno, veremos de suspenderlo para el domingo siguiente. Pero vuelvo a reiterar, salvo que haya tormenta, y lo vamos a hacer igual. ¿Cuál es el servicio? Sí, íbamos a hacer, esto sin comida, porque no nos daba el tiempo. Entonces vamos a tener en el otro lado, donde están los pescadores, venta de choripán, torta frita, servicio de buffet, café, agua caliente. Y la gente que se quiera cruzar también, no tiene problema. La gente, vamos a contar con el apoyo de prefectura, como siempre, de la policía. Así que la gente que quiera cruzarse, no se va a permitir, digamos, el amarre de lancha dentro de la cancha de pesca. Solamente en la mitad, en un lugar establecido, para que esté la lancha de prefectura y la lancha de los vedores. ¿Me explico cómo es? Entonces, para evitar ningún tipo de inconveniente. ¿Algo más? Bueno, terminada esta conferencia de prensa, nosotros habíamos hablado con la Municipalidad de San Javier, donde le pedimos que convoquen a los cabañeros, a los guías de pesca, a las instituciones, porque queremos hacer una apertura, la Peña quiere hacer una apertura, para tratar de juntar la mayor cantidad de gente. Nosotros decidimos en comisión de que la comisión nuestra sea una comisión organizadora para darle la posibilidad a la gente que le guste la pesca, que tenga otras ideas o que quiera mejorar, estar presente y trabajar. Pero más lo que le interesa, y que esto se lo digo a ustedes, ahora a los medios, estamos insertos en hacer un certamen de pesca de embarcado. Ya hemos estado estudiando, queremos hacer la misma cancha que tuvo el último certamen que hizo Bombero. Es una cancha grande, desde aquí de San Javier hasta el San Javierito. Es una cancha donde vamos a necesitar cuatro lanchas de fiscales para fiscalización, donde vamos a necesitar ocho personas como fiscal estable, donde se va a necesitar una infraestructura mucho mayor. Así que por eso queremos que van a ser dos o tres días de pesca, no de pesca, sino de acontecimiento. Hay que armar el sábado una pesca de costa, una peña a la tarde, a la noche, y el domingo la pesca de embarcado. Nosotros, como peña, hemos empezado a concurrir a los distintos certamen de pesca para que nos conozcan, para ir a representar a San Javier, para que la gente después nos devuelva la visita. Este domingo íbamos a ir a Román, a la pesca que iban a hacer un grupo de mujeres, las en línea, que se suspendió, porque hizo Villocampo. El sábado 20 del mes próximo, si Dios quiere, la institución, lo mínimo que va a enviar, dos lanchas, y creo que dos o tres lanchas del complejo Huaycurú, que también representando a la peña, yo le quiero agradecer a Toti, que con su complejo representa a la peña, de pescadores, de San Javier, porque queremos que San Javier esté presente, que teníamos pensado ir a La Paz, o sea, vamos a tratar de ir, ¿cómo hacemos? Con los fondos que nosotros recaudamos, tratamos de que a los tríos que vayan a pescar, ayudarlos, aunque sea con parte de la inscripción, con parte del combustible, entonces, por eso queremos, queremos que la gente se sume, que la gente trabaje por San Javier, y esto, lo vuelvo a reiterar, finalizado la conferencia de prensa, el municipio había invitado a los cabañeros, y bueno, vamos a hablar con ellos para brindarle a la gente que nos venga precios especiales, saber con qué material humano contamos, para poder organizar un certamen que, si ustedes recuerdan, Bombero ocupó muchísima gente, mucha gente, hay que tener una estructura muy grande, y el certamen, los premios tienen que ser interesantes, porque si no, la gente no viene, así que bueno, estamos, la peña está trabajando, queremos que estos pescadores, la gente que le guste la pesca, se arrime, se sume, queremos hacer una lista, porque hay gente que dice, no, yo quiero colaborar, pero no quiero estar en la comisión, bueno, que nos digan, hacemos una lista de colaboradores, cosa que cuando uno lo necesite, tengamos un celular, un whatsapp, o algo para llamarlo, para poder integrarlo, a la actividad que hagamos, o sea que, la peña vuelve a reiterar, está marchando, yo le agradezco al municipio, le agradezco a los comercios, hemos hecho ese banner, al senador Baucero, en fin, para ir a donde vayamos, llevamos este banner, que va a representar a la institución, y va a representar a San Javier, en definitiva. Gustavo, en el punto de vista comercial, como siempre, recelizas, al pescador local, al turista, ¿hacía parte de este tipo de certámenes, la participación de San Javier, en distintos certámenes de pesca también? Es una queja constante, un comentario constante, de la gente de afuera, de tenerlo como ejemplo, a Alves y a Alejandra, que se mueven en eso, y nosotros, no tener nada por ahí, como vergüenza ajena, y era hora de que empecemos a movernos con esto. Es muy importante para San Javier en todo sentido, en tanto las cabañas, los comercios, la plata que dejan, siempre, continuamente preguntando a usted, ¿para cuándo? Y bueno, una cosa o por otra, creo que estamos bien encaminados, así que vamos a ver si nos dan una mano y nos ayudan para tener una fiesta variada, embarcado, como realmente se puede hacer y se merece San Javier, ¿no? En tu complejo han participado en la gesta nacional de Amarillo, ¿cuál es la experiencia que ha dejado? Bueno, la verdad que, bueno, en primer lugar, yo no quiero dejar pasar la posibilidad de primero felicitar a Carlos Góriz y al equipo de trabajo, a Gustavo, que sabemos que por ahí, un poco el comercio, no la está pasando del todo bien, pero sin embargo, ha donado muchísimos premios, sabemos que es una familia pionera en la materia, y que con mucho esfuerzo con su familia, sostienen este mercado de los accesorios de pesca que hoy lo han puesto en consideración y a disposición de esta peña y es espectacular. Nosotros venimos viviendo algunas experiencias interesantes en todo lo que tiene que ver con el corredor de la Ruta 1, visitando, llevando, promocionando nuestro complejo, promocionando la peña de pescadores de San Javier, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino que hoy ya estamos publicitando en pautas nacionales, en American Sport, en el cual este fin de semana vamos a tener el programa de Eco Natural, que va a estar haciendo un trabajo interesante durante todo el fin de semana en nuestro complejo, y ahí nosotros nos llevamos la bandera de peña de pescadores, promocionamos San Javier, más allá de promocionar nuestra actividad privada, que gracias a Dios estamos teniendo una respuesta muy interesante de pescadores de todo el país. Cuando vivíamos hace unos pocos días con Carlos, lo que fue la fiesta del amarillo en el Besia, fiesta nacional del amarillo, nos sorprendía, primero la gran convocatoria, 187 lanchas participando, con un costo bastante importante, creo que alrededor de 3.000 pesos la inscripción, 3.500, 3.500 la inscripción, pero con una carnada que nosotros le llamamos que son los premios, que eso convoca a gran parte de las peñas que existen en toda la provincia de Santa Fe y a nivel nacional también, y es como dice Carlos, cuando vos vas te devuelven la atención. Nosotros nos encontramos en el Besia con 3 lanchas de premio, en el cual nos parecía que eran premios importantes, interesantes, sobre todo para los grupos de pescadores que muchas veces la embarcación es lo más costoso. Hoy, para que la gente lo sepa, una embarcación 0 kilómetro con un Yamaha 40 y un Tracker con trailer, tenés que hablar de 200.000 pesos. Bueno, nos encontramos con 3 embarcaciones, con muchos premios, pero con una gran convocatoria. Y detrás de eso lo que genera, Luis, todas las cabañas ocupadas, ocupación plena, a pesar de que hizo un fin de semana donde les había llovido, había hecho frío, empañó de alguna manera la fiesta, pero la convocatoria y el trabajo que hacen desde el Besia hace muchísimo tiempo es tan fuerte que no lo pudo impedir. Y con eso, los comercios llenos, los quiosquitos permanentemente, las estaciones de servicio, cuando llegamos con Carlos vimos una convulsión en todo el pueblo y es ahí donde él decía esto, no lo podemos dejar pasar, creo que tenemos que aprender de esto para poder hacerlo en San Javier que nosotros, gracias a Dios, tenemos una ciudad que cuenta con todos los requisitos. Tenemos comerciantes preparados para atender al cliente, yo soy cliente de Gustavo y veo el manejo familiar que tienen dentro de su comercio y es extraordinario, ¿no? La atención, el conocimiento, por sobre todo en materia de pesca, señuelos, el tipo de pesca, trolling, nosotros acá, por ahí nos quedamos un poco con la carnada que es la morena y el tripero y no salimos. Y bueno, ellos se han preparado en esto y es por eso importante tenerlo dentro de la peña porque saben lo que es pescar al golpe, saben lo que es pescar de garete, saben lo que es pescar con señuelos, digo, todos conocimientos que nos vamos ayudando entre todos más lo que traemos de afuera para que esto crezca, para seguir acompañándolo y yo creo que va a ser un éxito y no nos sorprendamos de que en algún momento esta peña pueda organizar una gran fiesta del Surubí como la tiene Reconquista, como la tiene Goya porque también hemos descubierto que no tenemos nada para envidiarle en cuanto a los recursos naturales, nosotros tenemos pesqueros de excelentísimo nivel, lugares que se ponen a la par de cualquier pesquero importante a nivel nacional y bueno, es a lo que aspiramos y desde nuestro complejo, desde la actividad privada, vamos a colaborar con Carlos en todo lo que tenga que ver con las lanchas que hemos adquirido en este último tiempo, a ponerlas a disposición de la peña, todo el equipo de guía va a estar viniendo a participar de la reunión que organizaron a las 9 de la noche y bueno, y aparte de eso, Carlos, queremos decir que desde el complejo vamos a hacer una contribución de 3.000 pesos en efectivo para los premios de la peña que está organizando para este certamen venidero. Bueno, el día va a ser el domingo 27 del próximo mes en la rinconada, vamos a estar temprano porque hay que tener en cuenta que tenemos que cruzar la gente con embarcaciones desde la bajada de lancha desde el boulevard a la rinconada, ir acomodando, cada pareja va a tener una estaca y esa estaca va a estar aproximadamente separada de la otra a 12 metros. Por eso es importante queremos que tener, como hicimos la otra vuelta, cada 10 parejas un fiscal para que esté cerca, para que los atienda, yo creo que la gente tiene que inscribirse porque antes del 20 del mes próximo está esta promoción donde vamos a sortear entre todos los que se inscriban hasta esa fecha una conservadora más un termo de acero más una sombrilla que están acá todos los premios y un termo largo. Eso va a ser después, ah, que yo me había olvidado algo importante, Almería de las Palmas haciendo más esfuerzo le va a entregar un regalo sorpresa a todos los pescadores ganen o no ganen aquel que participe se va a llevar un regalo sorpresa y también le vamos a entregar a cada participante un certificado un certificado que va a estar que va a sejar constancia y va a servir de recuerdo que ha participado en esta pesca variada en San Javier en la fecha y con la firma de las autoridades de la Peña de Pescadores y de Almería de las Palmas que es el auspiciante principal de este tema. No queremos dejar, sí. ¿El costo y la hora? La hora a partir de las 8 horas el costo es 300 pesos por pareja. ¿De 8 a 14? De 8 a 14. Ahora, Carlos, siguiendo atención que lo que decía todo y lo que decía Gustavo, también es importante que la gente se involucre y se comprometa y que todos los que declaman que de una vez por todas haya una pena y que por qué no se hace esa caja. Bueno, ¿qué te dicen con la continuación de lo que ya se viene haciendo para tener un recuerdo? No, yo creo que sí. A ver, se puede colaborar de distintas formas. Hay gente que no quiere participar en las comisiones, no quiere perder tiempo, pero bueno, nosotros queremos saber, a ver, hay gente que tiene lancha. Bueno, si no quiere participar que nos diga, mira, cuenten con la lancha nuestra. Cuenten con la lancha nuestra para fiscal, para lo que sea. Uno lo anota, agendamos, otro que diga, mira, nosotros, yo tengo una cabaña. La reunión que vamos a tener ahora si viene la gente es para eso, para que si nosotros hacemos un torneo. Yo hace 15 días fui a hacer una cobertura román de las chicas de la sin línea y bueno, ellos tienen hasta cabañeros que colaboran con ellos y hace un precio especial a lo que se van a alojar. Alquiler de lancha. A ver, a lo mejor si hay un trío y me dicen, mira, nosotros queremos participar pero no tenemos lancha. Y nosotros tenemos que tener lanchas para alquilársela. ¿Tiene lanchas o no tiene compañeros para participar? Claro, entonces, allá en Román nos faltaron todo. Las chicas en Román en la conferencia le dijeron, mire, la gente que no tiene lancha, que vengan las chicas, nosotros acá les van a alquilar una lancha, el alquiler oscila en tantos pesos con el guía. Si ellas manejan, está la lancha sola, que la manejen ellas. O sea, los hoteles, las cabañas, precios especiales por ese evento. Entonces, yo digo que no es solamente participar en la comisión, sino colaborar, colaborar. Nosotros necesitamos la colaboración y el trabajo, el trabajo de las instituciones. Esto no solamente es de la Peña Pescadores, es de todo, es de San Javier. Acá, como decían todos, va a trabajar las estaciones de servicio, el panadero, el carnicero, los supermercados, las cabañas, los hoteles. Si hacemos una movida, y hay que hacer una movida importante y de tres días, viernes, sábado y domingo. Habrá pescadores que vengan el domingo, habrá pescadores que vengan los sábados, habrá pescadores que vengan los viernes, el viernes. Pero hacemos una movida importante y le damos un lugar a San Javier que no lo tendría que haber perdido nunca. Que nos beneficia a todos. En realidad, ¿se piensa en la posibilidad con proyectos delante del espacio físico que los identifiquen para reunirse? Sí, yo creo que estuve el otro día con el Intendente, estuvimos charlando un ratito, ahora que la rinconada es propiedad de la Intendencia, bueno, vamos a charlar. Yo lo que digo de que tenemos que ponernos en marcha en cualquier lugar, una vez que estemos en marcha, que estemos consolidados, entrar a buscar un lugar físico, porque primero tenemos que romper el hielo de que San Javier no participaba en ningún lado, insertarnos en el mercado, digamos, de la pesca, empezar a trabajar, juntar gente, juntar gente, y después sí, entonces voy a decir, bueno, tenemos un grupo grande de gente, consigamos un espacio, empecemos a hacer un quincho, empecemos a hacer algo, una bajada de lancha, como ya supo haber en aquel lugar, estaba el club policial y el club de Casi Pesca, en la rinconada, así que yo creo que, pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar serio, y yo convoco, más allá de esto, convoco a la gente que quiera participar, y que quiera participar en la comisión, que se arrime, nosotros no queremos llamar hasta que no tengamos suficiente gente que pueda participar, y bueno, y acá no se trata de cargo, acá se trata de trabajar, no importa que el presidente sea él, y yo no figure, o sea Matías, o quien sea, el tema es que trabajemos por la pesca, que trabajemos con San Javier, que trabajemos con las instituciones, nosotros, la pesca de embarcado, nos va a requerir que tratemos con bomberos, con el quincho del abuelo, con quien sea, que haga la comida, porque no podemos, los que estamos trabajando, ir a darle la comida a la gente, entonces vamos a generar trabajo, ¿me explico cómo es? Alquiler de las sillas, alquiler de las mesas, un montón de cosas que hace a que hagamos una movida grande, pero tenemos que, tenemos que tener gente, porque... ¿Y si es lo que diría, perdón, me preocupa, en lo de Grecia, más allá de lo que la gente, esto es lo importante, sí, es el clima, es el ambiente, es más allá del pique, en el momento que se vive. No, es una barbaridad, ¿no es cierto? ¿eh? Es una barbaridad, a nosotros nos sorprendió y nosotros fuimos, yo personalmente fui, para tener una experiencia personal, los muchachos del Halcón son amigos, me dijeron, Gori, cuando ustedes hagan, nosotros vamos, le ayudamos, fiscalizamos, pero tenemos que aprender nosotros, tenemos que aprender nosotros, tenemos que saber, tenemos que saber cómo se fiscaliza, por eso, yo les pido a toda la comunidad de San Javier, que se acerque, que esto no es de Carlos Gori, que no es de fulano, de mengano, esto es una institución que tiene que crecer y que tiene que andar, y que tenemos que convocar, por ahí decía, bueno, Gori no convoca, él se corta el solo, no, 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 no puedo ir casa por casa, yo, convocamos por los medios, y bueno, más no podemos hacer, yo creo que San Javier tiene que de una vez por todas trabajar, no solamente para la pesca, para todo, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es la pesca, San Javier, Paraíso Costero, la municipalidad va, promociona, y resulta que no tenemos un concurso de pesca, ciento y pico de lancha meten en Román, en Alejandra, cincuenta y pico, sesenta y pico, ¿y trabajar al cuidado de recursos? No, cuidar el recurso, yo le decía, estamos hablando, disculpenme un momentito, estamos hablando de que la pesca nosotros vamos a seguir, como estamos, porque nosotros no depredamos, a mí me causó, no, una inversión, este, elbecia, porque 28 centímetros, es grande, es grande un amarillo de 28 centímetros, nosotros vamos a seguir con la modalidad de costa, todas las medidas van a entrar, porque se devuelven, no las comemos, no le quitamos al río, entonces, ¿qué incentivamos? la pesca, que la gente se entretenga, no puede estar un trío, seis horas, siete horas, en una lancha, y no sacar nada, o sacar y que no sirva, ¿me explico cómo es? entonces, nosotros en virtud de todos los reglamentos que hemos visto, en una próxima reunión, vamos a ir haciendo nuestros reglamentos de acuerdo a lo que queremos, yo les agradezco mucho, no sé si tienen algo más. Fue una producción de Gigacom.